En la especie humana existe una rica diversidad de conductas y pensamiento, tanto entre individuos como entre grupos. Esta diversidad se ha convertido en un enfoque importante en la psicología. Para todas las personas es fundamental comprender la diversidad humana. La razón está por todas partes. Nuestras principales ciudades son el hogar de personas de antecedentes diversos, con valores y metas distintos que viven lado a lado. Pero la proximidad no siempre genera armonía. En ocasiones conduce a la agresión, el prejuicio y el conflicto. Comprender las diferencias culturales, raciales y étnicas en el pensamiento y la conducta nos brindan las herramientas para reducir algunas de esas tensiones interpersonales. Contemplar la diversidad humana desde una perspectiva científica nos permitirá separar los hechos de la ficción en sus interacciones diarias con la gente. Más aún, una vez que comprendamos cómo y por qué difieren los grupos en sus valores, conductas, aproximaciones al mundo, procesos de pensamiento y respuestas a las situaciones, estaremos en mejor posibilidad de saborear la diversidad que nos rodea. Y por supuesto, entre mejor comprendamos la diversidad humana, más apreciaremos las múltiples características universales de la humanidad. Examinar y dominar las oposiciones y sesgos pasados ha sido un proceso lento y desigual, pero actualmente está tomando forma un nuevo reconocimiento de la diversidad humana. Los psicólogos han empezado a cuestionar las oposiciones basadas explícitamente en el género, la raza y la cultura.